¿No se escucha? Ah ya, ya se escucha. Pues nada, les vengo a dar una pequeña plática sobre un poquito de la historia de dónde surge el teléfono, de algo que utilizamos todos los días, que a pesar de que tenemos chat, a pesar de que está Facebook, a pesar de que está Twitter, en todo momento caemos a conclusión de que a veces es indispensable sacar el teléfono y hablarle a la abuelita, porque la abuelita no sabe a lo mejor entrarle al Twitter o entrarle al chat. Y bueno, veo gente muy joven, creo que son estudiantes casi todos. Les voy a contar una pequeña historia de cómo eran las cosas hace más de 100 años, en el siglo XIX, de cómo eran hace 10 años y de cómo son ahorita. Para que tengan una pequeña referencia, vamos a... Este soy yo, mi nombre es Javier Díaz, yo trabajo en Incubux SSB. Incubux SSB es una compañía donde nos dedicamos a hacer básicamente soluciones de comunicación, principalmente soluciones de telefonía de código abierto o de voz sobre IP, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Mi Twitter y mi correo, digamos, mi correo institucional, y ese es mi título nobiliario, que no me gusta mucho, pero bueno, ese es mi título nobiliario. Vamos a hablar un poquito de la historia de la telefonía, ¿no? Antes de la telefonía como tal, la gente se comunicaba entre ciudades y, este... Bueno, en sus comunidades o en sus casitas se comunicaban voz a voz, ¿no? Iban, tal vez, por ejemplo, en México con el párroco del pueblo y el párroco del pueblo a lo mejor les daba la misa y les daba un pequeño briefing de lo que estaba pasando y digamos que controlaba la información. La información estaba muy controlada en el sentido en el que él les daba y les decía qué es lo que tenían que conocer y es como un poco la parte central de esa pequeña comunidad, pero si esa pequeña comunidad se quería comunicar con otra comunidad que estaba a kilómetros de distancia. En el siglo XIX una de las primeras maneras que había era el telégrafo. El telégrafo no era otra cosa más que había un cable de cobre conectado entre las dos ciudades y tenías un switch de un lado y un switch del otro lado. El switch de un lado, cuando tú lo apretabas, se cerraba el circuito eléctrico y del otro lado había un rollito de papel que estaba todo el tiempo corriendo y cuando se cerraba el circuito bajaba como una tinta y escribía o una rayita o un puntito. Entonces todas las comunicaciones eran en una sola dirección, ibas del punto A al punto B y solamente podías tener una conversación porque ni siquiera era una conversación como tal. a la vez en un solo cable. Entonces, por ejemplo, si querías hablar de México a Guadalajara, era letra por letra porque además cada letra estaba codificada con puntitos y rayitas. Entonces era puntito, rayita, 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 puntito para decir una sola, cualquier letra. Y así te seguías. Todavía hace, yo lo recuerdo, todavía hace 20 años yo tengo 32 años. Todavía cuando yo tenía 10, 12 años, todavía recuerdo haber ido a la oficina de telégrafos y era exactamente lo mismo. Claro, era histórico, ¿no? Pero era exactamente el mismo principio, ¿no? Las comunicaciones eran carísimas, por lo tanto, porque eran ineficientes. Solamente podías decir una cosa a la vez y obviamente no podían hablar y recibir. Te tenías que esperar hasta que el otro lado había terminado de recibir todo el mensaje para, pues, medio contestarle y a veces la contestación era a ver, déjame ver. Mandaban el rollito, una persona a caballo iba al pueblo, regresaba a la oficina de telégrafos y entonces, ah, pues, el señor párroco dijo esto y ahí te pones a escribir otra vez y era lentísimo, ¿no? Entonces, el primer intento, deficientar un poquito más este tipo de cosas, se lo encargaron a este señor, un italiano, que se llamaba Inocencio Mancetti. Inocencio realmente no logra hacer nada. Digamos que tiene la primera idea del telégrafo hablado y es lo que se le ocurriera, alguna manera de tomar el sonido, que no es otra cosa más que vibraciones en el aire, convertirlas de alguna manera en un impulso eléctrico y tratar de pasarlo por ese cable de cobre. Pero estábamos hablando del mismo medio, ¿no? Estamos hablando de una pequeña evolución del telégrafo, pero en realidad nunca logra nada. Cosa curiosa, esto fue en 1884, imagínense hace cuánto tiempo es. En 1849, en Cuba, este otro italiano, Antonio Mecucci, ahorita les voy a contar la historia de Antonio. Nos vamos a regresar un poquito. Digamos que el siguiente intento en ese sentido, digamos en el sentido de deficientar las comunicaciones, es de un señor, me parece que de Bélgica, de nombre Charles Bursell, no sé exactamente cómo se pronuncia, mi belga no es muy belga, creemos, publica una descripción de un dispositivo de transmisión y recepción. Ahora, ya no nada más era de un lado a otro. A él se le ocurre cómo hacer, bueno, ni siquiera lo inventó, en realidad simplemente hizo un dibujito de cómo hacer un dispositivo para mandar aquí y recibir acá. Nunca, tampoco logra construir nada, solamente es igual un dibujo, pero tiene la patente de un primitivo sistema de transmisión y recepción. Johann Philipp Reiss, o Reiss, es un alemán que en 1860, poquito después, logra construir un aparato basado en la idea de este otro señor, pero es muy primitivo, tampoco, digo, está basado en el basado de diseño de Bruxelles, pero tampoco logra pasar voz, o sea, simplemente un poco de sonido. Y nuestro primer personaje interesante fue este norteamericano de nombre Elsa Gray. Elsa Gray y Alexander Graham Bell estaban en una especie de competencia. La compañía telefónica, telegráfica en ese momento, había puesto una recompensa y un contrato jugosísimo a quien lograra eficientar las telecomunicaciones. Elsa Gray era músico y se le ocurre que una de las maneras de tal vez eficientar las comunicaciones era a través de la electricidad y a través, perdón, a través de la música. Entonces, él logra inventar un pequeño aparato que era, hagan de cuenta, como un pianito y cada una de las teclas resonaba a una diferencia de frecuencia. Esa resonancia se convertía en electricidad, la pasaba por el cable y del otro lado amplificaba un poquito la señal y tenía una especie de bocina en donde también tenía, se escuchaba y también tenía otro aparatito igual. Desafortunadamente, la compañía telegráfica dice, bueno, pues esto está muy padre, qué bonito que puedas pasar música, a mí no me interesa, o sea, yo quiero pasar voz, yo quiero, o lo que tú quieras, pero yo quiero poder decir algo de aquí a acá, porque la música está padre que puedas tener un concierto a kilómetros de 60, pero no me importa, o sea, tristemente a Elsa Gray nunca le pagaron. Elsa, en su frustración, siguió intentando y siguió dibujando. Podríamos prender el audio, por favor. Y esto más o menos fue lo que pasó. Enfused by the idea and in search of cash, Elisha made the journey here, to Chicago. Full of trepidation, the unassuming inventor demonstrated his harmonic telegraph to his paymasters from the telegraph company. But even though they understood that Gray could transmit sound and they could hear the evidence, the men from Western Union didn't make the leap to speech either. And they weren't impressed. They wanted more than one message at a time, in Morse code, down one wire as discussed. I mean, music, talking, don't be ridiculous. So needless to say, the check was never written. Entonces siguió intentando, ¿no? Él sí era inventor, digamos que él sí tenía la iniciativa de hacer cosas. Al mismo tiempo, también en Estados Unidos, Alexander Graham Bell inventa una cosita que a él le llamó el teléfono Gallows, que es esta cosa de aquí. El teléfono Gallows, pues como ven ahí, no es más que un cono hueco, ¿no? Que tiene esta pequeña espatulita. Esa pequeña espatulita, haz de cuenta, la jalabas, hacía un pequeño ruido. Y luego a través de este pequeño cable, era un circuito que se cerraba con otro teléfono, digo, con otro dispositivo igual. Esta pequeña membrana hacía que las vibraciones que estaban en el aire fueran amplificadas, o las vibraciones de la pequeña espatulita de fierro de aquí fueran amplificadas y fueran, de alguna manera muy primitiva, convertidas en una pequeña variación de voltaje que iba hacia el otro lado del circuito. Este dispositivo tampoco fue capaz de pasar voz, simplemente era un pequeño sonido y cuando Bell lo utilizaba con su asistente de nombre Watson, de apellido Watson, pues era como el primer intento, ahora sí, ya bien encaminado a poder pasar voz, ¿no? Nunca se distinguió nada de lo que pasaban por ahí, sin embargo, el sonido sí salía como amplificado. Digamos que habían logrado como la primera parte que era la de producir sonido, la de pasar la electricidad y convertirla en sonido, habían logrado como esa primera parte, ¿no? Ahí está el Gallows Phone. Y en 1876, el 14 de febrero, a Elsa Gray se le ocurre un dispositivo que fue, digamos, el primer micrófono. Hagan de cuenta que era un cono, que tenía una hoja al final y luego iba un vasito que era como un líquido. Entonces lo que ocurría es que el sonido pasaba por ese cono, pasaba a la aguja, se transmitía en el líquido y el líquido tenía una pequeña ranurita, era un líquido que era capaz de conducir electricidad. Y ese era solamente un dibujo, era solamente una teoría. Y él pensaba que ese dispositivo de recepción basada en líquido podría ser capaz de transformar el sonido, las vibraciones, ¿se escucha? Las vibraciones que estaban en el aire en electricidad, en una pequeña variación de voltaje. Entonces lo que hace es, agarra, lo termina de, como casi todas las ideas que tenía, la termina de dibujar, la pone en su sobrecito, va a la oficina de patentes en Washington, la registra, la registra simplemente como una idea, hace un aviso de patente, un aviso de patente en esa época no era una patente o una aplicación de patente completa, nada más era algo así de, mira, tengo estas tres ideas y son mías, ¿no? Pero no tenía la idea completa y el procedimiento como tal de un dispositivo de transmisión y recepción. Dos horas después, el abogado de Graham Bell, según la historia de ese momento, o la historia original, la que viene en los libros, llegó con exactamente la misma idea, pero con toda la documentación llena y el cheque para pagar para la aplicación de la patente. Alexander Graham Bell se le otorga, tiempo después, pero se le otorga oficialmente la primera patente del teléfono, ¿no? Con la idea de Gray. Veamos, ¿no? Tenemos 14 de febrero, 9.30 m, esto estaba muy sospechoso, ¿no? Como que, eh, ciudad de Washington, la misma ciudad, dos personas compitiendo exactamente el mismo día. De hecho, no tenía idea de la valoración de su diagrama, pero, siendo un profesional inventor, le sentía, junto con un montón de ideas de otras ideas, a la U.S. Patent Office. De hecho, lo que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Solo, este momento, su patentación cambió su vida, por siempre. ¿No? Back in Boston, Bell was still unable to get his telephone system to work, pero, knowing that the Gray Posse were on their way to Washington, loaded with ideas, Bell sent his idea to the U.S. Patent Office, too, just in case. Only it was less of a practical solution than a statement of intent. Kind of, wouldn't it be brilliant if we had a telephone? So, on Valentine's Day, 1876, couriers for both men arrived at the Patent Office. It was Bell's man with Bell's telephone idea who arrived first and presented it to an examiner. Just two hours later, Gray's courier, carrying the crucial diagram, presented the bundle of patent applications to the same man. The race for the invention that would change the world came down to a photo finish. Un final de fotografía muy sospechoso, porque cuando tú ves los dos dibujos, son prácticamente iguales. Lo que en realidad pasó ahí, esa es la historia, digamos, oficial, pero lo que en realidad pasó ahí, es que el abogado de Graham Bell, cuando se dio cuenta que Elcha Gray había llegado con los dibujos, le pagó al señor de la oficina de patentes, le dio una lana, como quien dice, como decimos aquí, en todos lados se cuecen abas, le pasó una lana por debajo del lado, lo sobornó, el empleado de la oficina de patentes, sin saber lo que estaba haciendo, copió el dibujito, puso unas notas adicionales al lado de los dibujos de la patente de Graham Bell, y le otorgaron, porque él ya tenía la documentación completa, y le otorgaron en ese momento la patente a Graham Bell. Pero en realidad, quien tuvo la idea del micrófono y quien hubiera tenido el dispositivo primero, fue Elcha Gray. Sin embargo, Graham Bell sí tuvo un mérito. No era de la patente de la patente, la plata de la patente de la patente, la plata de la patente de la patente de la patente, la tentación de aceptar la bribe era... ...verwhelming. Los aplicaciones de los aplicaciones llegaron en el manos de un hombre, Xemus Wilber, y, como Xemus admitió, en la vida de la vida, es que él le soldó Elisha Gray's idea a Bell's lawyers. So instead of Gray, it was Bell, who was granted the lucrative patent for the telephone. At the time, no one realised what had happened, but Bell leapt into the lead. Armed with his new ideas, the breakthroughs just kept on coming. This is quite a bit different from what we did in the past. He is. Just two weeks after firing his magic self-altering patent, Alexander Graham Bell had got himself a brand new design. At its heart lay a freshly, um, invented liquid transmitter. In fact, the whole setup was remarkably similar to Gray's diagram. But no matter. Bell was poised to make history. Mr Watson! Come here, Watson. I heard it. I heard it. You heard what? I heard you call me. So to be fair... It worked. However he came to do it, Alexander Graham Bell did make a phone call in March 1876. Digamos que tuvo el primer dispositivo con el propósito de transmitir voz. Digamos que lo tuvo en sus manos por primera vez. Y eso le permitió demostrarlo a la compañía de teléfono. Le dieron un jugoso contrato para lo que hoy conocemos como la compañía AT&T, que es la más importante del mundo. Ahora, lo que realmente pasó ahí es que Watson, su asistente, conectó incidentalmente el Gallows Phone, que sí ha sido inventado por Graham Bell, lo conectó como para ver qué pasaba y lo que no se dio cuenta es que él en realidad ya tenía la bocina y que del otro lado Bell había construido un prototipo de un dibujo que él no conocía y que él no había inventado y que curiosamente cuando lo conectó no sabía pero estaba funcionando. Entonces, del otro lado tenías el micrófono y tenías la bocina. El micrófono absorbía las vibraciones del aire, la pasaba por el líquido, las convertía en variación de voltaje, se cerraba el circuito y el Gallows Phone funcionaba como bocina sin saberlo. Entonces, Watson escucha las primeras palabras que jamás escucharon, digamos, con el explícito propósito de transmitir palabras que son Señor Watson, venga para acá, quiero hablarle. Sin embargo, ahí no se inventa el teléfono. Nos tenemos que regresar a este señor italianito que les contaba hace rato. Más atrás, más atrás de 1860, más atrás de 1854 hasta 1849. Y resulta que este señor Mercushi era un doctor italiano que trabajaba en Cuba, porque en Cuba siempre ha habido como muchísima educación, era décil y sigue siendo todavía una de las mecas de la medicina. Su esposa se encontraba muy enferma de reumatismo y uno de esos experimentos era pasar electricidad a través del sistema nervioso de la señora para curar un poco su dolor. Entonces, él tenía un dispositivo en donde él estaba en un cuarto controlando con unos frasquitos electrificados con una banda de cobre. Después había otro cuarto donde había unas baterías que estaban conectadas en el circuito y después había otro cuarto donde estaba la esposa de Mercushi y ella tenía una esponja con el cable electrificado. Imagínense lo doloroso que era eso, ¿no? Entonces, él agarraba y metía 114 volts de electricidad a través del circuito. La electricidad llegaba hasta la boca de la señora, la señora gritaba y lo que ocurrió ahí es que el grito de la señora a través de la esponja se convirtió en vibraciones eléctricas, pasó por la batería, continuó hasta el tercer cuarto donde estaba este señor y el señor escuchó el sonido de la señora gritar. Pero no tenía idea de que estaba inventando el primer teléfono. En los últimos años el misterio de quién inventó el teléfono ha tomado otra vez una vez inesperada. El mayor twist en la historia del teléfono nos lleva a Cuba donde se aclaró que el teléfono fue realmente inventado. Además, se aclaró que el invento se tomó un montón de 20 años antes de que Bell se hizo en América. Enter Havana-based Italian scientist Antonio Meucci. Now, it's clear from his beard alone that here was a man born to telephony. But, in the 1840s, Antonio's thing was analgesia. He was convinced that pain could be cured by wiring patients up to the mains. He tested his theory on his wife Esther, who, as luck would have it, suffered from arthritis. So, one day, Meucci was going about his business of electrocution when Esther, as you can imagine, screamed out in agony. But her scream didn't just resonate down the corridor, it also travelled to Meucci through his couple wires. Meucci was rather taken with the unexpected side effect of his treatment, set about developing an instrument that could transmit speech along a wire from one place to another. Sin embargo, él no sabía lo que estaba haciendo, entonces, dedicó el resto de su vida para entender, digo, por un lado, curar a su esposa y el otro, tratar de entender lo que había pasado ahí. Sin embargo, tanto él como Bell mueren y la familia de él es la que se encarga de realmente pelear por la patente del teléfono. Eventualmente, después, mucho tiempo después, se le otorga a él la patente del teléfono, pero pues ya no tenía caso, o sea, primero, ni siquiera era como su objetivo, segundo, el dinero ya se lo había de alguna manera robado Bell, aunque lo triste de esto es que realmente no lo inventó. y mucho tiempo después, digamos que a partir de ese momento de que Bell ya tenía el dispositivo funcional, empezaron a implementar por todos lados la cuestión de la telefonía, los teléfonos inicialmente no marcabas, no tenías ni un pad ni un disco. Lo que ocurría es que levantabas una bocina, se abría un circuito, sonaba una campanita en una oficina intermedia de teléfonos y había otra persona que era la operadora telefónica que levantaba el otro lado del teléfono y te contestaba y te decía ¿a dónde quiere hablar? No, pues que quiera hablar con el doctor. Entonces agarraba, él ya sabía cuál era el enchufe del doctor, tomaba tu llamada, la enchufaba con el doctor y así se hacían las llamadas. Entonces, todo siempre dependía de una persona incluso aquí en México hace, no sé, 30 años todavía existía eso en las zonas rurales. No estamos hablando ni siquiera de algo que existió hace miles de siglos y que nunca se volvió a usar. No, realmente incluso aquí en México y para que se imaginen el rezago social que tenemos, eso llegaba a pasar. O sea, ahora quien inventa digamos el siguiente dispositivo importante ni siquiera es un inventor. Albon Albon Stronger era un enterrador que era un un enterrador norteamericano cuyo trabajo simplemente era recibir pedidos de muertitos y ir enterrarlos hacerles el funeral. Él tenía un lucrativo negocio pero él no se dedicaba a la tecnología y no le interesaba en lo absoluto que se comunicaran las personas. Él quería cachar muertitos. Este enterrador tenía una competencia. Había otro enterrador en el pueblo y resulta que los dos deciden entrarle a la cuestión de telefonía y publican sus números telefónicos. Bueno, no sus números telefónicos. Se publican como diciendo hay un teléfono háblenle a la operadora. Entonces la gente agarraba, descolgaba ah, quiero hablar con el señor Strauger. Sí, pero el señor Strauger está ocupado le decía la operadora y lo conectaba a otro lugar. Resulta que esa operadora telefónica era la esposa de la competencia de Strauger. La invención de la Switch es otra historia de desesperación y muerte. Pero el hombre responsable no era un inventor sino un extranjero y vivía en la Wild West. Olman B. Strauger hacía la gran fortuna de ser funeral director en Kansas City donde la business era booming. En el 1880 el forward-thinking undertaker era conveniente de que su investimiento en uno de esos nefantados en el 1880 de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad Estranger decidió usar su conocimiento de electricidad para romper la competición. Y se vio con este electromechano switch que pudiera conectar una línea de teléfono y otra sin entrar en el operador. Se llamaba el teléfono de carlos, de córcelos, de novedad, de novedad, de novedad. Telefón. Stranger's switch was the key component of the unmanned exchanges that would enable the telephone system to spread. For the first time ever, you could dial directly from one phone to another. All you had to do was telephone. No one had to put you through. It was such a radical idea that in the UK at least, direct dialing had to be taught in helpful films like this. Now you hear the ringing tone. It's synchronized with the ringing in the house of the distance of Scroger. Do not abandon a call without allowing a reasonable time for the distance of Scroger to answer. Thanks to the Scroger's switch, the telephone was able to conquer cities, countries, and eventually whole continents. So, continents completos empezaron a comunicar de una manera masiva. Lo que empezó a pasar de ahí hasta 100 años después es que esa misma tecnología básicamente se diversificó por todo el mundo. O sea, gracias a que ya no dependíamos de una persona conectándonos, que ya todo era más o menos mecánico, automatizado. Pasamos de tener un teléfono por país a un teléfono por ciudad, de un teléfono por ciudad a un teléfono por colonia, luego uno por casa. Ahora existe un teléfono celular por cada habitante. O sea, imagínense en los próximos 100 años cómo se diversificó esa tecnología. Lo siguiente que pasó es que compañías como AT&T, originalmente Bell Laboratories, se convirtieron en imperios monstruosos que tenían poder completo de la tecnología. Aunque no era tecnología muy compleja, en realidad eran los mismos principios que habíamos visto de 1884 a 1891. Era electricidad, eran circuitos eléctricos, era un dispositivo que tomaba el aire, lo convertía en variación de voltaje y la inversa. Eran las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, la complejidad estaba en la infraestructura, en invertir en cables, en la llamada de larga distancia, que bueno, era costosa porque era una infraestructura cara. Pero ya podías pasar más de una llamada por un solo cable telefónico. Entonces, en ese momento se volvió crucial para el desarrollo de un pueblo, como lo sigue siendo ahora, la tecnología para comunicarnos. Entre mejor funcionaba la tecnología, mejor nos comunicamos. En la Segunda Guerra Mundial, la línea de Churchill estaba intervenida y eso alargó la guerra otros 5 o 10 años. O sea, los alemanes sabían en todo momento qué estaba pensando Churchill porque se lo estaba mandando a Estados Unidos. Entonces, le bombardeaban un lugar, le bombardeaban el otro lugar. Era más que de seguridad nacional, era cosa de estrategia. Entonces, esta tecnología, incluso hoy en día, continúa siendo cerrada. Sin embargo, ahorita tenemos alternativas. Y algo muy parecido estaba pasando, no hace 100 años, sino hace 20, 25 años, en la cuestión del software. Y es que ahora utilizamos la computadora prácticamente para todo. Para comunicarnos inclusive por voz, por teléfono. Pero eso no era siempre así. Las computadoras antes eran enormes monstruos y había una sola terminalcita de texto en donde había un teclado. Y la gente escribía programas, pero la gente no era dueña de los programas. Se inventó la idea de la propia intelectual de cosas no tangibles. Era decir, ¿sabes qué? Este software que yo inventé, es de mi propiedad, yo te lo voy a prestar, me vas a pagar una lana, no lo vas a poder distribuir. Es completamente mío, son mis derechos y yo te lo estoy prestando. Y es carísimo, además, porque soy un gran inventor de software y te estoy dando la gran maravilla del mundo. Hubo una persona a la que no le gustó la idea, Richard Stallman. Levanta la mano quien ha oído hablar de Linux. Mira, una muy buena parte de Richard Stallman. Y la historia de Richard Stallman es que es alguien que dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a tener a los contratos de estas personas. Yo voy a sacar, voy a tener que producir mi propio software, pero lo voy a regalar. Le voy a permitir a las personas por lo menos hacer cuatro cosas con él. La libertad cero, ejecutar el programa, lo básico. Hola mundo, lo puedes ejecutar. Un editor de texto lo puedes utilizar para guardar un documento. La primera libertad te da la oportunidad de ver cómo funciona el programa. Es como si te venden un coche y no le puedas abrir el cofre. Digamos que el software libre es un coche al que le abres el cofre y ves cómo están conectadas las bujías y cómo van las mangueritas de una a otra. Eso implica también que tú puedes vender si quieres el coche. Yo te lo vendo a ti o se lo vendo a alguien más y deja de ser de mi propiedad como tal, pero ya es de alguien más. Y esa persona tiene todo el derecho del mundo de ir a estamparse con el coche o guardarlo en el garage o lo que él quiera. No así con el software propietario. Tienes derecho a estudiar de cómo funciona el coche y si quieres hacerle una modificación. Le puedes poner rindes más altos o le puedes poner un motor más potente o simplemente dejarlo como está. Como en las cosas tangibles, el software libre te permite distribuir lo que tú ya hiciste y lo que tú cambiaste. Se lo puedes vender a alguien más o se lo puedes regalar. Tienes la libertad vaya de hacer esas cuatro cosas. Entonces dijo, vamos a aplicar el mismo principio del software. El software libre lo puedes ejecutar, puedes estudiar, puedes ver el código fuente, puedes ver cómo funciona. Puedes cambiarlo, modificarlo a tu gusto. Le puedes quitar cosas, le puedes poner cosas. Si quieres, puedes regalarle o venderle a alguien más porque es completamente legal hacer dinero del software libre. El programa, así como te llegó, yo te puedo vender a ti o a ti o a ti un disco de Ubuntu y no hay ningún problema. O puedes distribuir tus propios cambios. Pues yo puedo modificar Ubuntu y vendérselo a quien yo quiera para, por ejemplo, un cliente de una cuestión corporativa o a mi novia o a quien sea. Y esto era lo que pensaba Stalman en ese momento. Y eso me llevó a un dilema moral, porque para obtener uno de los computadores modernos del día, que eran los años 80, te deberías tener un sistema operativo propietario. Los desarrolladores de esos sistemas no compartían con otras personas. Instead, trataban de controlar los usuarios, dominar los usuarios, restringirlos. Diciendo que para obtener este sistema, tienes que signar una promesa que no compartas con nadie. Y para mí, eso era una promesa de ser una persona malas, de betrayar el resto del mundo, de cortar mi parte de la sociedad, de la comunidad cooperativa. Y yo ya había experimentado lo que sucedió cuando otras personas hicieron eso a nosotros, cuando no hicieron compartir con nosotros, porque habían firmado estos contratoes. Y eso hurtó todo el labo. Y nos dejó de hacer cosas útiles antes. Así que yo no iba a hacer eso. Yo pensé, esto es malo, y no voy a vivir de esta manera. Y de experiencias como esto, él desarrolló una profunda hostilidad a la idea de propiedad intelectual y software. Él eventualmente actuó esto a través de la fundación de la Free Software Foundation. Así que yo buscaba otra alternativa, y me dijeron que yo era un sistema operativo. Si tuviera que desarrollar otro sistema operativo, y entonces, como el autor, encourage a todos a compartir. Y decirle a todos, ven y comparte. Use esto. Forma una nueva comunidad. No solo podía darme un modo de seguir usando los computadores sin betrayar otras personas, sino que iba a darme a todos los demás, también. Todo el mundo tenía un modo de salir de ese dilema moral. Y así me dijeron que esto era lo que tenía que hacer con mi vida. De hecho, empecé el proyecto en junio de 1984. Es cuando me resigné de mi trabajo en MIT para empezar a desarrollar el sistema operativo de GNU. Ahora, debería explicar que el nombre GNU es un hack. Porque es un acrónimo recursivo. Se trata de GNU, no UNIX. Se ve, el G en GNU se trata de GNU. Y lo que significa, yo estaba desarrollando un sistema que era como el sistema operativo de UNIX, pero no era el sistema operativo de UNIX. Este era un sistema diferente. Tendríamos que escribirlo completamente desde el piso, porque UNIX era propietario. Nosotros no podíamos compartir UNIX. No podíamos usar UNIX. Estaba no usado para una comunidad. Sin embargo, GNU estaba muy lejos todavía de hacer lo que hoy en día es el software libre. Era software que se corría en esas grandes computadoras. Entonces, imagínense. Bueno, no. Estas ya son PCs. Pero son las grandes computadoras como las que aparecían. Eran mainframes carísimos. Las personas literalmente se formaban y tenían tiempos limitados para utilizar la computadora. Llegaban, hacían su programa, lo que tenían que hacer. Lo guardaban y se iban porque tenía que llegar algún otro estudiante o algún otro investigador a trabajar en esas computadoras. Entonces, en 1991, un finlandés de nombre Linus Torvalds estaba jugando. Dijo, bueno, ¿por qué no hacer un sistema operativo que corre en mi PC? Él tenía una 386. Entonces, se puso a jugar y hizo en ese momento la primera versión. Bueno, el primer intento de ejecutar software libre en una PC común y corriente. Le llamó Linus y en ese momento dijo que eso era solamente un hobby. Que no iba a ser algo como muy serio como Gnook. Gnook ya estaba, ya se había desarrollado. Ya tenía más de seis años desarrollándose. Y el resultado de esas dos cosas es lo que hoy conocemos como Linus. Que acaba de cumplir por cierto 20 años. La historia de 20 años. Boris Yeltsin was sworn into office. Jay Leno replaced Johnny Carson on The Tonight Show. Y cell phones were really, really big. It was August of 1991, and a 20-year-old computer science student named Linus Torvalds sat down at his computer in Helsinki to post what is now one of the most famous entries in computing history. Hello, everybody out there. I'm doing a free operating system. Just a hobby. Won't be anything big and professional like GNU. It probably will never support anything other than AT hard disks, as that's all I have. Well, word of Linux open source project quickly spread around the globe, and developers from all over contributed their code. Linus named his OS kernel Linux and chose a penguin as its mascot, after a little incident at the zoo. He soon made a very important decision that would shape Linux's future just as much as the technology. He chose the GPL license created by a visionary named Richard Stallman. The Linux kernel, along with the GPL license and other GNU components, revolutionized the computing industry with a few very simple, yet very important freedoms. The freedom to use the software for any purpose. The freedom to change the software to suit your needs. The freedom to share the software with your friends and neighbors. And the freedom to share the changes you make. These radical ideas fueled its spread around the world, and somewhat paradoxically, its rise from a hobbyist experiment to the foundation of a large and thriving commercial ecosystem. Companies built businesses around Linux. In 1999, Red Hat's stock crippled as it became the first Linux company to go public. That same year, IBM spent a billion dollars to improve and advertise Linux. I have a name. His name is Linux. Soon, Linux was knocking out industry heavyweights, and fueling the rise of the Internet with its free software. In short, Linux revolutionized computing. But whenever something is this disruptive, there's bound to be competitive crossfire. But Linux not only survived, it thrived. Today, the kernel development community numbers in the thousands, with hundreds of companies collaborating on Linux development. Every three months, another version of Linux is released. So, where is Linux today? Running in 75% of stock exchanges worldwide, and powering the servers that deliver Amazon, Facebook, Twitter, eBay, and Google. You use Linux literally every time you surf the Internet. It's in your phone, in your TV, running 95% of supercomputers, and in many of the devices you use every day. Linux is everywhere. And the Helsinki-based programmer who started it all? He orchestrates this worldwide army of developers from his home office in Portland, Oregon, as a fellow at the Linux Foundation. As we celebrate 20 years of Linux, we can all see ourselves in its story. Thank you for being a part of its first 20 years. If there was someone else who modifies the changes, that other person took it, they said, no, you're not too bad. They were contributing to how the societies should behave. However, the question of the phone, in that moment, was still closed. So, we go to the phone, we go to the phone, where Jim Dixon, in the year 2000, much more, much more to here, we said, well, I have my phone line, here is the cable, I have my computer, I have my computer, I have my operating system, my computer, I have my computer, and that was FreeBSD, one of the other ones, freeBSD, freeBSD, and said, well, why wouldn't I be spending $1000 for a dollar that costs $60 or $70 dollars to build, Entonces agarró, hizo su tarjetita, él no lo sabía, pero él iba a inventar el siguiente paso para modernizar las comunicaciones, que era esa interfaz entre la computadora físicamente y el teléfono. Entonces inventa lo que él le llamó la tarjeta Tormenta y funda su pequeña compañía y le llama al proyecto Zapata Telefony. ¿Por qué? Porque no hay nada más revolucionario que Emiliano Zapata. Y es literal, él sabía de la historia mexicana y dijo, me voy a inspirar en Zapata y le puso Zapata Telefony. Y la atormenta porque se iba a generar como muchas olas. Entonces agarró, lo conecta y ya tenía afortunadamente una manera de recibir y hacer llamadas a través de la PC y eso era revolucionario. En un sistema operativo de nombre FreeBSD, sin embargo no podía hacer nada con ellas. Esta era la tarjeta, digamos la primera tarjeta comercial en cuestión. Y en lugar de costar 4 mil dólares, costaba 160 dólares. Y vendió unas cuantas y él en ese momento tal vez no se daba cuenta, pero estaba generando otro cambio radical en la industria de la telecomunicación. Sin embargo, él nada más sabía escribir drivers y él sabía hablar cómo hablar con el hardware y él entendía todas estas partecitas de electrónica y nada más. Le hacía falta como el otro componente. Y ese otro componente, un poquito antes, Mark Spencer había comenzado una cosita que se llama Asterix. Asterix era todo lo demás, era lo que le faltaba a Dixon para construir. Asterix lo que era, era un soft switch, lo que hacía era. Tenía llamadas de alguna manera virtuales de IP, digamos llamadas completamente digitales que no se conectaban al mundo. Y ya podía jugar con ellas, ya podía interconectarlas. Y este es Mark Spencer y les va a contar un poquito de la historia de lo que hacía. Mark Spencer, como tú dices. En 1999, yo creé una pequeña compañía llamada Linux Support Services para proporcionar su apoyo técnico para el sistema de operación de Linux. Y luego, no tenía dinero como muchas personas que comenzaron una pequeña compañía. Y así, así que, como yo creé mi propio sitio web y mi propio computador como todos los otros, los sistemas de sistemas eran muy caros en el momento. Y así decidió hacer mi propio sistema de teléfono, y llamada Asterix. Y me hacía disponible en la web como el sistema de operación, porque siempre había sido involucrado en Linux para muchos años. Y entonces, lo más detrás de que fue unos años después de eso, que se realició que los personas fueron más interesados en el sistema de teléfono sistema de que en el sistema de operación de teléfono, que parecía el nombre de la compañía de Digitalia y empezó a vender productos Asterisk today is not only the largest, the first and largest open source telephony project and PBX, but it has a worldwide presence. In the North American market, we learned that it was number two only behind Nortel in terms of number of new voice over IP ports that have been deployed. Many people think of Asterisk just as a PBX, but it is really a platform that can be used for creating all kinds of applications, for connecting telephone systems to other kinds of data and information, much as Apache allows you to use a web browser to connect information to someone's computer through the web browser. How many person work in Asterisk and what is the size of community? Well, we have over 400 contributors to Asterisk and we have about 20 people at Digium that are working on Asterisk, more or less full time. And when you buy only services, you are only editor or you are also the service computer firm? We sell primarily hardware and we sell support services around Asterisk. But we work with other people to actually provide SIP connections and voice over IP connections as well, and to provide integration services. So, for example, here in France, our integrator is Performatique, and they have done many large installations including for La Post, and Groupama, and for Longchamp, and many other very big companies in France, even though they are themselves a relatively small company. So, thank you for this interview. Thank you. Bye. After Mark expencer empieza a trabajar en Asterisk, no ni siquiera sabía que era lo que se iba a dedicar. El había fundado una compañía, pensando en que había mucho negocio en esto del soporte de Linux, y dijo bueno, pues como vamos a atender a los clientes, pues vamos a poner un conmutador, ve los precios del conmutador y dice no, no, yo voy a hacer mi propio conmutador, agarra, se pone a escribirlo, se pone en contacto con Dison, le compra la tarjeta, trabajan en conjunto, instala el PBX, y una vez llega un cliente y le dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es ese conmutador que tú tienes, ¿cuánto te costó? Y empieza a generar negocio a través del PDX, pero ni siquiera tenía idea de que a eso se iba a dedicar. Ahora él es un multimillonario y Asterix es probablemente la plataforma de telefonía abierta más importante del mundo, ¿no? Porque es incluyente, digamos que la filosofía de Asterix es eso, ¿no? Es el willcard, el asterisco, cuando nosotros le poníamos dir asterisco y te aparecían todos los archivos o cuando le pones en Linux, él lee ese asterisco, es ese asterisco que incluye a todos los archivos, ¿no? La filosofía en ese momento de Asterix, un poquito todavía, es que haga la mayor cantidad de cosas posibles. Ejemplos de la funcionalidad básica de Asterix es el correo de voz. Tú llamas y puedes programar un correo de voz y decir, la persona en el momento no se encuentra, si usted quiere dejarle recado, hable. Entonces, lo que tú pones se graba automáticamente, es funcionalidad mínima de Asterix. Puedes dejar un recado, 20 recados, mil recados, y la gente la utiliza incluso de manera comercial. Hay quienes agarran y se dedican a simplemente poner un correo de voz con un tema en específico, un tema de quejas o algo por el estilo, y generan negocio a través del callback, de llamarle de regreso a las personas que se encontraban interesadas en un determinado producto o servicio. O simplemente lo puedes utilizar para guardar un mensaje como la grabadora telefónica que teníamos antes, ¿no? La cintita. Es la misma ideología. Puedes hacer conferencias con Asterix. Tres personas, cuatro personas, cinco personas hablan a un número telefónico, la tarjeta de control contesta, le pasa la llamada, digamos, al software, el software los conecta virtualmente, y todos pueden hablar a la mesa. Ya no es como en el teléfono donde tenías nada más de un solo lado. Entonces tienes tres, cinco, diez, veinte o la cantidad de personas que el sistema en realidad aguante, porque aquí ya estás compitiendo no por cuántas líneas de cobre tienes, sino por cuántas, cuál es el poder de cómputo de tu servidor. Y pueden estar hablando veinte, cincuenta o cuarenta personas al mismo tiempo, en un solo punto y sin pagar un solo peso. Incluso puedes combinar las tecnologías. Puedes grabar la llamada de una persona que te está hablando, pero la de otra no. A lo mejor existe un modelador que les está diciendo, ahora habla tú, bueno, esa llamada, digamos, ese canal de audio lo podrías o no grabar. Puedes grabar todos. Puedes combinar esas tecnologías a tu propio gusto. También puedes hacer lo que se conoce como IBR, el Interactive Voice Response, que es cuando tú marcas, por ejemplo, a la línea Cinemex y la línea Cinemex te dice, si quiero ver una película en la Ciudad de México, marque uno, si marque dos. La famosa grabadora que todo mundo, digamos, pero que a veces nos ha sacado de problemas, es esa, ¿no? Así, digamos que Astrid es capaz de identificar las teclas cuando tú estás escuchando una grabación y tú puedes programar lo que quieres que haga. A lo mejor haces un scriptcito en un código fuente que existe en un lenguaje especial que inventó Mark Expenser y le dices, quiero que cuando la llamada entre por este número y marque en uno, haga esto, ¿no? Que le pase a la recepcionista o quiero que a lo mejor cuando marque en dos, me lo pase directo a mi extensión, cuando marque tres, quiero que se vaya a una conferencia, cuando marque cuatro, quiero que le cuelgue, ¿no? O lo que yo quiera, tú lo puedes definir, es completamente flexible, ¿no? También lo puedes hacer a través de una interfaz de web, ahora ya hay muchas interfaces de web que se plantan arriba de Asterix, porque Asterix no maneja nada gráfico, se plantan arriba de Asterix y empiezan a interactuar con Asterix y tú desde una página web dices, ah, pues tengo una llamada, se la voy a pasar al director y así la arrastras y se la pasas al director, ¿no? Así, tienes ese tipo de funcionalidad o puedes en línea en ese momento interactuar con la persona que te está llamando, a lo mejor puedes jalar la llamada y decir, ah, sí, permítame, en un momento le atendemos o lo que sea, ¿no? Completa flexibilidad en las IBRs. Puedes hacer distribución automática de llamadas, esto es, tiene un sistema o una serie de sistemas en donde puedes tener 20 personas esperando por una llamada y Asterix lo que hace es, las va repartiendo conforme a diferentes estrategias, ¿no? Hay 4 o 5 estrategias, las más comunes es la round robin, que es uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Existe otra que es, por ejemplo, Ring Gold, en donde llega la llamada, le suena a todo mundo y el primero que la cache, se la lleva, ¿no? Eso es muy común en ventas, donde los, este, ¿cómo se llama? Las compañías telefónicas tienen un número telefónico que publican con alguna especie de promoción y del otro lado hay gestadores telefónicos que se dedican a generar una determinada venta o promover un determinado servicio y el que más cache llamadas y el que más cierra ventas es el que, digamos, gana más dinero, ¿no? Entonces eso es muy común, esa es otra estrategia. Hay otra estrategia, por ejemplo, que es la de la persona que ha tenido menos llamadas, ¿no? Entonces hay uno que tiene 20, 3, 2 y 1, entonces le va a empezar a mandar llamadas al que tiene una llamada, ¿no? Para tratar de balancearlo. Entonces, todas esas cosas, perdón, tú las puedes configurar en Asterix y puedes tener a lo mejor 20 grupos de trabajo y a lo mejor 10 personas y las 10 personas pueden pertenecer de manera mezclada a esos 20 grupos de trabajo porque a lo mejor tienes muchos clientes y un cliente te llama para una cosa y lo quieres mandar a un determinado gestor, pero este otro que es un cliente más importante se lo quieres mandar a alguien, a un gestor que a lo mejor tiene más experiencia o que tiene mejor labio. Entonces todo eso lo puedes controlar con Asterix. Además, tiene un sistema de distribución de llamadas tan simple o tan complejo como tú lo quieras configurar. Asterix también maneja, obviamente, lo que se conoce como el protocolo de voz sobre IP y esto no es otra cosa más que poder utilizar plataformas de redes de datos para pasar voz. En este ejemplo les pongo que hay una cabina telefónica, de repente yo hablo, por ejemplo, al conmutador de mi oficina y a lo mejor el conmutador de mi oficina lo sube a la red, lo sube a través de internet o a través de un canal dedicado de voz, de la red baja, de la nube baja, y a lo mejor puede pasar directamente a una laptop que está en un Starbucks en Colima y esa laptop está conectada al internet y a lo mejor la llamada toma esta ruta o a lo mejor la llamada se la transfiere a otra persona, regresa por la red y baja al conmutador telefónico y se la pasa a una oficina que está tal vez en otro país o puede contestarle a un iPhone a través de 3G. O sea, las posibilidades de donde sea que esté la nube puede estar la voz sobre IP. Digamos que el único pequeño inconveniente es que las redes de datos no están diseñadas para pasar voz y eso significa que a veces las cosas en las redes de datos compiten y no es como en la red de telefonía en donde tienes un canal exclusivo dedicado para pasar únicamente una cosa, es un canal dedicado para pasar voz. Bueno, las redes de datos no pasan así. A lo mejor alguien está bajando un torrente y ya no te da suficiente espacio para pasar la voz o a lo mejor te pones a ver un video de YouTube y ya te acabaste tu medio mega de ancho de banda o estás conectado por modem y el modem no es suficiente para pasar dos llamadas telefónicas. Entonces, es capaz de hacer eso pero no necesariamente significa que en todos los casos va a funcionar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando implementamos ese tipo de cosas en medir y asegurarnos de que la voz pase por un canal limpio, ¿no? Porque las redes de datos tampoco son tontas, ¿no? Tú puedes configurar un switch para que le dé prioridad a ciertos tipos de datos que serían, por ejemplo, la voz y le dé menos prioridad a otro tipo de datos que a lo mejor tiene que ver con contenido web o un correo electrónico o lo que sea, ¿no? Pero eso ya dependerá ahora sí que de cada configuración y de cada implementación de red en el que nos encontremos. Y eso es como muy grandes rasgos lo que puedes hacer con Asterix. Porque además con Asterix, tú te puedes meter a la consola del conmutador, al core del conmutador y ver todos los eventos que están pasando y puedes interactuar con las llamadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo utilizamos para hacer sistemas de marcación automática. Esto es, a lo mejor yo le quiero mandar un recordatorio a alguien de que tiene que apagar la luz. Entonces, yo programo en mi conmutador que a determinada hora le manda un comando, digamos, mi programa le manda un comando a un conmutador, el conmutador abre una llamada y conecta una grabación de, digamos, el mensaje que le quiero dar con la otra persona. Yo puedo saber en todo momento todo el estado de la llamada. Puedo saber a qué hora se intentó enlazar, si se logró o no enlazar, cuánto tiempo estuvo hablando, en cuánto tiempo colgó. Y puedo tomar decisiones a partir de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo control completo de todo lo que pasó. Incluso puedo interactuar en base a la conversación. A lo mejor estoy en una conversación importante y tengo otra aplicación que está escuchando la conversación y que capta y traduce a través de tecnología de speech to text todo lo que está pasando en la conversación telefónica. Y a lo mejor puedo interactuar cuando siento que uno de mis clientes le dice una grosería a uno de... Digo, uno de mis operadores telefónicos le dice una grosería a uno de mis clientes. Entonces, puedo hacer ese tipo de cosas. Puedo intervenir la llamada, puedo jalarla, lo que sea. Después, más cerca, para acá en el 2007, este italiano de nombre Anthony Minicel crea otro concepto, digamos, parte a partir de Asterix y dice, bueno, Asterix es muy incluyente, pero no necesariamente, es estable. Dice, bueno, lo que voy a hacer yo es construir una plataforma que tenga otro principio completamente diferente. Yo no quiero incluir, digamos, todas las tecnologías en mi software. Yo quiero al revés, yo quiero depender de tecnologías que ya existan allá afuera y que ya implementan cierto tipo de cosas y que mi programa nada más sea una cosa chiquita que las reutiliza. Digamos que, en esencia, Free Switch toma funcionalidad de otros programas. Por ejemplo, SQLite, que es como un pequeño motorcito de base de datos muy simple y no busca cómo hacer todo él mismo. Digamos que los principios básicos de Free Switch es que sea una biblioteca de programación. Esto es, que yo pueda tomar un lenguaje de programación prácticamente el que yo quiera y poder desarrollar el script completito de lo que haga una llamada en el lenguaje que yo quiera. No es como en Asterix, donde tienes, digamos, una máquina monolítica y te conectas a ella. No, aquí haces una aplicación y, digamos, Free Switch se conecta a ti y hace lo que tú quieras. Es un poquito diferente. Lo que busca es la estabilidad, la alta disponibilidad y que sea muy fácil de escalar. Esto es, que yo ponga una cajita y que a lo mejor esa cajita me sirva para un determinado tiempo, para un determinado periodo de vida. Pero si yo quiero seguir creciendo, digamos, de manera horizontal, ponga otra cajita y las llamadas automáticamente se desborden a la siguiente cajita. Tiene alta disponibilidad, por ejemplo, y esto es algo bastante nuevo. Yo puedo tener un conmutador y puedo tener 20 llamadas y si a esa máquina físicamente le cae un rayo, puedo tener otra esperando jalar todas las llamadas, pasarlas a mi otro conmutador de respaldo y el cliente ni siquiera se da cuenta, ¿no? Las llamadas en vivo las puede jalar y las puede seguir trabajando y todas quedan como en el estado donde, como estaba en el servidor inicial. Esto es una maravilla porque me permite tener múltiples bloques y nunca preocuparme de que vaya a fallar la infraestructura. Siempre voy a tener un respaldo en otro lado, ¿no? Y eso es funcionalidad básica de Free Switch. Depende de un montón de bibliotecas. Depende de una biblioteca que se encarga del protocolo ZIP, que es el protocolo para comunicación de voz sobre IP, para LibesRTP, que es específicamente la biblioteca para manejar únicamente la voz. Digamos que si IP es para manejar las sesiones, es decir, tú vas a hablar contigo y ahora tú ya colgaste. Y digamos que LibesRTP es, ahora yo te voy a pasar la voz por este otro punto, por este otro canal y ahora esta voz la voy a pasar a lo mejor a otro lado, ¿no? Siendo una plataforma de desarrollo más que un conmutador. Bueno, es dos cosas. Es un switch y es una plataforma de desarrollo. Y es un switch porque se utiliza a nivel carrier class. Entonces, los grandes carriers que manejan volúmenes impresionantes de llamadas ya lo están utilizando. Y es software libre. Y dependen de él. Y existen sistemas de certificación. Y al mismo tiempo es una plataforma que te permite utilizar el lenguaje que tú quieras. Por ejemplo, el punto net de Microsoft, Java, JavaScript, Lua, Perl, Python, o sea, scripts o lenguajes programados. Tú los puedes utilizar para escribir lo que tú quieras. Es un SDK y es una plataforma de telefonía. ZipFoundry, que es una pequeña fundación, en el 99 escribió Zipex. Bueno, lo que hoy se conoce como Zipex. Zipex no tiene nada de funcionalidad de lo que tiene ni Asterix ni FreeSwitch. Es solamente una plataforma que se dedica a manejar únicamente voz sobre IP. ¿Y esto qué es? Aquí yo tengo un teléfono como este, que sabe hablar protocolo Zip. Que ya hay muchos clientes. Es un softwarecito. Bajas un teléfono o un plugin. Y tengo, por ejemplo, una laptop. Y desde Zipex, desde una página web, puedo administrar qué es lo que pasa con esa llamada. Digamos que es un software de barrera. Para cuando, por ejemplo, tengo miles de llamadas, Zipex las puede administrar todas de manera muy eficiente. Es un software muy chiquitito que se planta enfrente de las llamadas. Las administra, las puede reconectar. Y atrás yo ya puedo construir otros bloques, por ejemplo, con Asterix o con FreeSwitch. Puedo combinar todas las tecnologías. Porque todas las tecnologías hablan en los protocolos estándares. Son los mismos estándares. Así que yo no tengo ningún problema. Lo que hago simplemente es delegar. ¿A qué esta herramienta que es especializada para algo la pongo va a ser únicamente esa cosa? Y a lo mejor FreeSwitch lo pongo nada más únicamente a switchar llamadas en la telefonía local. De, digamos, de la red conmutada, de la red pública conmutada. Las líneas telefónicas, ¿no? Y Zipex se puede encargar únicamente de la voz sobre IP. A lo mejor Asterix lo pongo a trabajar únicamente en el correo de voz o a redistribuir las llamadas. Utiliza una arquitectura cliente-servidor, lo cual le permite diversificarse y decir, bueno, este Zipex nada más se va a encargar de manejar la voz. Y este se va a encargar de las sesiones. Este va a decir, tú vas a hablar con este y tú vas a hablar con este. Pero en realidad quien va a manejar la voz es el otro, ¿no? Y tiene, de default tiene su administrador web. De hecho es la única manera de utilizarlo, a través de su sistema de administración web. Hace un par de años, en el 2008, estas tres personas, John Gilmore, Harvin Samara y David Borgles, se les ocurrió, bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo que están haciendo estas personas con la red pública conmutada con los teléfonos celulares? Y es que la cosa con los teléfonos celulares es que la tecnología que utilizan, que es la tecnología GCM, hasta hace poquito había sido únicamente controlada por las telefónicas. Movistar, Telcel, la que tú quieras. Tenía infraestructura propietaria y estas personas lo que hacen es, bueno, ¿y por qué no hacemos un software libre que sepa manejar los teléfonos celulares como el iPhone, como un Nokia, como lo que sea? Y en una fiesta, en un festival, mejor dicho, el Burning Man, ¿alguien ha oído hablar de Burning Man? Aquí una persona, básicamente es un festival que se lleva en el desierto de Nevada, en donde no hay nada, pues no hay cobertura celular. O sea, estás en el desierto, ¿qué hicieron estas personas? Entonces, pusieron un par de antenas, conectaron sus PCs y levantaron una red celular. Así como lo oyen, llegaba cualquier persona con su teléfono celular, recibía un SMS, se suscribía a una red que ellos controlaban, esta red celular la conectaban a un asterisk, y asterisk era el que switchaba las llamadas. Entonces, yo llegaba con mi SMS, decía, ok, soy el usuario tal, y te otorgaban un número telefónico, no pagabas nada. Estamos hablando de un espectro de frecuencia que normalmente es controlado por el gobierno y que es asignado a una compañía telefónica. Como la compañía telefónica tenía propiedad intelectual del software, podía cobrar lo que quisiera. Aquí estamos hablando de romper incluso esa barrera, ¿no? Yo puedo llegar con cualquier teléfono, en un lugar donde no haya cobertura de red, pongo OpenBTS y ya tengo cobertura de red de celular, de voz y de SMS, todavía no están trabajando en datos. Pero básicamente ese es el principio, ¿no? Redes celulares como las que conocemos. Y ahí está. Busquen Burning Man, no sé si a ustedes les gusten las fiestas, esa es una gran fiesta, a lo mejor les puede interesar. Y ese es a grandes rasgos hasta donde estamos ahorita, ¿no? Imagínense, les acabo de contar 20 años de la historia del siglo XIX y 20 años de la historia del siglo XX. Ahora pónganse a pensar cómo han cambiado las cosas en esos pequeños años del siglo XIX y cómo han cambiado las cosas en estos pequeños años del siglo XX y pónganse a pensar que van a construir ustedes para el siglo XXI. Y no va a ser en 100 o en 80 años, va a ser en 10 o en 15 años. La tecnología que tenemos ahorita, que existe lista para ustedes de manera gratuita, que les permite comunicarse independientemente de cualquier dispositivo en el que se encuentren, ya sea una cabina telefónica, un teléfono celular, una laptop, y que existe para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Es apenas el parteaguas de lo que quiero que ustedes se den cuenta de que pueden construir. Incluso puede ser, no sé, a lo mejor entre nosotros está el siguiente Graham Bell, o el siguiente teléfono Gallows, o el siguiente lo que sea. Y ese es en esencia el mensaje que les quería presentar con mi presentación. Ojalá les haya gustado y estoy abierto a preguntas y respuestas. Adelante. Pásales el micrófono. Pásales el micrófono.